Señoras y señores, en el marco de este acto inaugural de la reunión, tiene la palabra el señor presidente de la delegación mexicana en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, señor senador José Guadarrama Márquez. Con mucho aprecio, saludamos la presencia del señor senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. La presencia de la senadora Jeiko Polesky, coordinadora de asuntos internacionales de la fracción parlamentaria del PRD. Muchísimas gracias. Muy estimados parlamentarios integrantes de esta importantísima Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Señores presidentes de las cámaras, de diputados y de senadores. En primer lugar, teniendo como marco la obra de Diego Rivera, uno de los mexicanos más universales y representativos de la riqueza artística de la nación mexicana, es para mí un gran honor dar oficialmente la bienvenida a todos y cada uno de los legisladores que, tras la renovación del Parlamento Europeo y de la Cámara de Diputados, hoy se integran a los trabajos de esta Comisión Parlamentaria Mixta. Estoy convencido de que esta nueva y destacada conformación será determinante para consolidar el papel protagónico que esta Comisión Parlamentaria ha venido desempeñando en el proceso de evaluación y enriquecimiento de las relaciones entre México y la Unión Europea. Enhorabuena para todos, bienvenidos compañeras y compañeras a este recinto del Senado de la República. En los últimos tres años hemos realizado una evaluación positiva de la evolución de nuestras relaciones políticas, económicas y de cooperación. Desde la entrada en vigor del acuerdo global, los números han mostrado un incremento sustancial de nuestros intercambios de mercancías e inversiones y han evidenciado un ritmo por demás dinámico de los recursos que fluyen hacia el ámbito de la cooperación. Sin embargo, ha llegado el momento de realizar un diagnóstico cualitativo y autocrítico, mucho más preciso sobre el estado real de nuestros vínculos. Lo he dicho antes y quiero reiterarlo ahora. El acuerdo de asociación económica, diálogo político y cooperación es un instrumento cuyo potencial aún no ha sido debidamente aprovechado. Es cierto, nuestros vínculos políticos y económicos se han fortalecido y consolidado, pero la realidad, amigas y amigos, es que más allá de reconocernos como socios estratégicos, en el día a día aún no logramos que nuestros países se conviertan en una verdadera prioridad el uno para el otro. Y no hablo sólo de lo deseable, sino de lo posible. México, además de poseer el estatus de socio estratégico de la Unión Europea, es el único país de América Latina que al mismo tiempo cuenta con un amplio y ambicioso acuerdo global. Por ello, reitero que ha llegado el momento de traducir nuestro acuerdo global y nuestra asociación estratégica en más beneficios y en beneficios más concretos para nuestras sociedades. Además, debemos dar un salto cualitativo que suponga, indefectiblemente, un replanteamiento de los aspectos económicos, financieros y comerciales, así como el relanzamiento de la visión y los esfuerzos que sustentan los programas vigentes en materia de cooperación. Nos encontramos en el umbral de una nueva etapa y, en mi opinión, el futuro de nuestra sociedad dependerá precisamente de nuestra capacidad para realizar un análisis sectorial e integral. Un análisis que nos permita detectar con precisión aquellos factores que nos han impedido a ambas partes, pero particularmente a México, explotar óptimamente el potencial de nuestro acuerdo global. Ahora bien, quisiera refrendar mi satisfacción por el excelente nivel que mantienen las relaciones entre nuestros gobiernos y parlamentos. Hoy como nunca antes, el diálogo constituye el instrumento de cambio que puede permitir a nuestras sociedades avanzar hacia un nuevo modelo de asociación. Un modelo que no sólo promueva la compra de activos financieros y que fomente la creación de nuevas empresas y nuevos empleos. Un modelo en el que nuestras sociedades se vean beneficiadas y las ganancias no se concentren en los principales corporativos bancarios. Un modelo en el que el impulso a las pequeñas y medianas industrias y la transferencia de conocimiento y tecnología nos permitan enfrentar en mejores condiciones la creciente competencia internacional. En suma, un modelo que equilibre el privilegiado nivel de diálogo político existente entre nuestros gobiernos con niveles de comercio e inversión más acordes a nuestra nueva condición. Ese es el reto principal de esta comisión parlamentaria o ayudar a encontrar los mecanismos y las fórmulas que le permitan a nuestros gobiernos fortalecer, consolidar e incrementar de manera sustancial la cooperación en todos y cada uno de los rubros que forman parte del acuerdo de asociación económica concertación política y cooperación. El futuro de dicha asociación no puede ni debe depender exclusivamente de nuestros respectivos poderes ejecutivos. La tensión efectiva de problemáticas y fenómenos como la migración la delincuencia organizada las políticas anticrisis la regulación de la banca y los mercados financieros el cambio climático y la seguridad y sustentabilidad energética demanda una participación cada vez más activa de los parlamentarios. En lo personal creo y estoy firmemente convencido que esta comisión parlamentaria mixta está más que lista para jugar un papel protagónico en dichos procesos. Es tiempo de que México y la Unión Europea transformen esa interlocución privilegiada en más comercio en un comercio más justo y equilibrado en mayor inversión productiva y en más cooperación educativa científica y tecnológica. Esa solo esa debe ser la lógica que caracterice y defina a nuestra futura sociedad estratégica. Compañeras y compañeros de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea en beneficio de nuestros pueblos asumamos con determinación la parte de responsabilidad que nos corresponde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.